hola hola que tal hoy les traigo una gelatina de limón con piña con trocitos de piña la verdad es que queda muy rica y lo que más me encanta es que es muy económica y es una idea para este día de padres estoy muy contenta porque vengo en colaboración con mis amigas erika y nena postres en la cajita de información yo les voy a dejar sus links que los llevará directo a sus canales hola a todos como están soy erika del canal cocinando con erika y en esta ocasión vengo a presentarles esta rica gelatina en colaboración con mis amigas nena de nena postres y patty de sabor patty espero que les agraden estas ricas sugerencias y pasen a nuestros canales en la cajita de información les estaremos dejando los links para que pasen y nos visiten espero que estén muy bien adiós hola hola cómo están soy nena de nena postres el día de hoy vengo en colaboración con mi amiga patty del canal sabor patty y mi amiga erika de cocinando con erika estamos haciendo un colaborativo para este día del padre y yo te invito a que pases por mi canal para ver cómo preparé este cheesecake sin horno los espero gracias vamos a ocupar un paquete de gelatina sabor a limón de 5 onzas y a este paquete de limón yo le agregué una cucharada de grenetina o gelatina sin sabor o igual equivale a un sobre de grenetina es importante agregar la cucharada de grenetina para que la gelatina no les vaya a quedar muy aguadita y quede firme una vez que ya no queden grumos entonces le vamos a agregar un total de 300 mililitros de agua fría o igual equivale a una taza y media van a agregar y acomodar la piña yo por aquí ocupe lo de una lata de piña almíbar van en grasas un molde para que la gelatina no se les vaya a pegar y sólo van a agregar la mitad de la gelatina de limón enseguida la vamos a llevar a refrigerar por unos 10 minutos hasta que la gelatina semi cuaje es muy importante que no dejen cuajar solamente a que quede pegajosa una vez que la gelatina ya ya semi cuajado entonces lo que vamos a hacer es agregar 4 onzas a la otra parte de la gelatina de limón y yo lo estoy haciendo al tanteo pero ustedes pueden usar un vaso medidor y solamente van a ocupar 4 onzas de leche evaporada y lo vamos a mezclar perfectamente en seguida y con mucho cuidado lo vamos a agregar encima de la gelatina anterior por último lo vamos a llevar a refrigerar por unas 3 a 4 horas o hasta que haya cuajado por completo esto fue todo por hoy espero que les haya gustado este vídeo receta esta idea para el día del padre les doy muchas gracias por ver mis vídeos y por favor no olviden de pasar por los canales de mis amigas de erika y de nena postres muchas gracias y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!